¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Vuelve el reportero de Lime para comentaros las últimas nuevas de la comarca porque quedan 7 días para que empiece SEA Hay cajitas nuevas en Keydrop, las vamos a abrir y hoy me quiero llevar una M4 nueva Vamos a abrir la cajita Atom, uff, 150 pavis 75 pavos cada caja, eh Bueno, básicamente hoy vengo a abrir unas cajitas y a comentaros un poco por encima cómo va todo, que va bien Novedades que no sepáis vosotros, por ejemplo, es que a los chavales les confirme que iban a ser el equipo titular para SEA No sé si a vosotros os lo he llegado a comentar pero bueno, creo que os dije que el equipo iba a estar de prueba y la semana pasada ya les dije a Squally y a Sproul que han pasado la prueba y bueno, que son parte del quinteto inicial de TGD Así que en 7 días arranca SEA Quiero una M4, un segundito, que quiero una M4 nueva pero quiero la PrintStream ¿Me he visto una PrintStream? Uh, la azul esta no es fea tampoco, eh La azul esta no es fea tampoco, eh Tengo la roja y ahora también tengo la azul Pues así, así empieza el vídeo Tengo la roja y ahora también tengo la azul Estupendo esa Luego vamos a decidir si saco la Blue o la PrintStream, ¿vale? No sé cuál de las dos me voy a quedar pero una de las dos saco este vídeo y la estrenaré en el stream de hoy que hoy es lunes Ya sabéis que todos los lunes entrenamos le llamo los lunes con TGD todos los lunes hay entrenamiento oficial del equipo por si no lo sabéis también entrenamos lunes, miércoles y jueves aunque lo más seguro que hagamos es un intensivo de cara a ESEA y también juguemos los martes aunque si no sabéis cómo funciona ESEA jugaremos un partido o dos oficiales a la semana y bueno, ese partido puede caer en cualquier día prácticamente Básicamente ESEA está bastante bien porque va todo por la página web entonces ESEA lo que hace es ponerte una fecha del partido imaginaos que ya tenemos rival y ESEA nos pone de forma default que ese partido se va a jugar hoy día 11 lunes si nosotros 24 horas antes de que sea el partido no hemos decidido un cambio de fecha con el rival otro día y otra hora se jugaría el día, la hora y en el servidor default que ha marcado ESEA entonces es un poco interrogante porque no sabemos nunca cuánto vamos a jugar o cuándo vamos a jugar hasta que no lleguemos a un acuerdo con el equipo rival entonces así van a ser nuestras semanas dentro de 7 días se acaba la inscripción de ESEA y bueno, será un torneo de unos 2 meses aproximadamente este lo hemos perdido pero no pasa nada tampoco un torneo de unos 2 meses aproximadamente pero bueno, como os estaba comentando el equipo titular lo conocéis si no lo conocéis os lo cuento ya va a ser Kratos, Bravo, Squall, Sproul y un servidor se iba a decir, iba a empezar por mí pero bueno, yo el último y luego los suplentes del equipo que aunque haya dejado a Norux y a Bladecito en el equipo de ESEA por si acaso los suplentes oficiales son Tense y Rajobos ¿vale? esta semana lo más seguro es que tengamos que jugar un par de días con un suplente porque bueno, no sé si lo sabéis pero es Semana Santa y bueno, los chavales tienen algunos planes también así que vamos a dejar un poquito un poquito libre digamos que va a ser los últimos días libres antes de que venga pues todo el tema de ESEA ojo de la WP Lighting Strike la palmamos no pasa nada, no pasa nada porque aún no hemos ido a por a por la PrintStream que podríamos ir ahora a por la PrintStream ¿no? Sprint no, Print Stream vale, es esta Factory New de 318 dólares nos la tenemos que llevar y ahora decidimos ahora decidimos no sé si vosotros queréis dejarme por los comentarios cuál os gusta más pero entre la Blue Fosfor y la PrintStream está mi próxima M4 tengo dudas cuando he visto la PrintStream digo hostia me quedo con la PrintStream pero coño la Blue Fosfor esta está guay también está guay también ahora tengo dudas pero bueno he dicho voy a hacer este stream para abrirme unas cajitas para ver si me saco la M4 nueva y de paso pues le cuento a los chavales cómo va todo básicamente que en 7 días empieza SEA que la alineación está cerrada que estamos teniendo algunos problemillas si nos seguís en los entrenamientos estamos teniendo algunos problemillas también para encontrar la tecla del posicionamiento o de cómo de cómo vamos a afrontar la defensa y el ataque pero bueno esto son cosas normales que pasan en todos los equipos todavía nos tenemos que conocer mucho más vamos un poquito lento en la preparación y bueno que nos vamos a ir a la guerra dentro de poco y que daremos todo lo que esté de nuestra parte para hacerlo lo mejor posible pero bueno creo que ya todos los que me seguís y los que veis mis vídeos sabéis lo difícil la dificultad que tiene SEA que en anteriores temporadas de TGD solo hemos ganado creo que un máximo de 6 partidos creo que ha sido el máximo de partidos que hemos ganado ojo eh la Masterpiece pero es que yo creo que esta me gusta menos me la voy a llevar también pero me gusta menos que las otras dos ahora tengo otra duda más la Masterpiece en Factory New las tendría que ver dentro del juego tengo una duda tengo muchas dudas por cierto todavía está el evento de New Monsters Event en K-Drop queda dos días para que se acabe el evento ya sabéis que dentro del evento cuando leáis a Joint Event os van a dar huellas cuando abréis cajas y demás y con las huellas vais a desbloquear para poder pues bueno para poder abrir estas cartas y llevaros skins gratis yo no he no tengo huellas suficientes porque siempre abro las primeras para ver lo que me dan las de level 4 las de 25.000 pero bueno ya sabéis que abriendo cajas os dan huellas con eso podéis optar a skins gratis como siempre me gustan mucho los eventos K-Drop la verdad que también hace buenos eventos hace buenos eventos a ver si tenemos suerte con el 1% de cuchillito y bueno nada que la verdad que tenemos muchas ganas de empezar ESEA que también me gustaría daros las gracias a todos por todo el apoyo que nos seguís dando que nos dais en stream que nos dais en los vídeos y que espero que os podamos dar muchas victorias en esta temporada de ESEA ya os digo no va a ser la última temporada de ESEA esta vez no vamos a acabar aquí esta vez nos apuntamos ya porque también creo que es una buena preparación para el equipo pero si salga bien o salga mal en dos meses y medio tendremos la siguiente temporada que puede ser en una división superior o puede ser en la misma la verdad no sé vosotros cómo lo veis no sé si que me queréis dar vuestra opinión también de cómo veis el equipo si pensáis que podemos meternos en playoffs yo si os digo la verdad no sabría qué deciros mira que yo suelo ser un buen analista pero esta vez no sabría deciros sé que vamos un poco lentos sé que no vamos a llegar preparados del todo pero claro tener en cuenta también que contamos con muy buena materia prima ¿qué significa esto? que bueno que todos los chavales son niveles 10 de FACEIT que el nivel del equipo está bastante bien y que aunque no estemos del todo preparados y en ediciones pasadas cuando a lo mejor tampoco hemos llegado preparados y tampoco todos los players del equipo eran nivel 10 o estaban tan enfocados al competitivo todos y hemos ganado 5 o 6 partidas a lo mejor con el equipo de esta tercera temporada aunque no estemos preparados somos capaces de ganar 8 o 9 o 10 partidas y meternos en playoffs la verdad tengo mis dudas tengo mis dudas me considero un tío positivo me considero un tío positivo así que voy a decir que sí que vamos a ser capaces de meternos en playoffs pero ya sabéis que sea es la guerra y ya sabéis que bueno que va a estar muy muy difícil muy difícil pero bueno estamos cumpliendo con el horario con el horario de TGD con el calendario de TGD estamos compartiéndolo todo con vosotros estamos poniendo la intensidad en los días de entrenamiento estamos ganando copas que nos apuntamos en FACEIT estamos jugando todos los días en los entrenamientos contra jugadores niveles 10 y contra niveles altos a ver que tal a ver que tal vamos a ver vamos a hacer el último grade uff este cuchillito vamos a ver si nos llevamos algo uff vamos a ver vamos a ver este cuchillo el esqueletón vamos a ver si tenemos fortuna y nos llevamos el esqueletón que nos lo vamos a llevar soy el rey de los subgrades en esta página web y vamos a ver también que tal se nos da en SEA la verdad que tengo ganas tengo ganas personalmente creo que tendría que apretar un poquito más en mi preparación individual creo que estos días le voy a empezar a dar más el tema de IMAP el tema de Deathmatch y demás porque bueno creo que esta temporada el equipo me necesita más que nunca y me gustaría enseñaros a vosotros también mi mejor versión deja tu like si te ha gustado el vídeo y un corazón gigante para todos vosotros thank you thank you por el apoyo arriba TGD el proyecto es lo que nos ha que nos ha que nos ha que nos ha